No te das cuenta Que si vuelves con él es para darme celos Date la vuelta, date la vuelta No te das cuenta Que amar es diferente No compañía, estás siendo inconsciente Estás loca de mente No te das cuenta Tontas decisiones y tontas acciones Quedan pendiente Si amas inteligente Yo soy muy consciente Que no te di el tiempo de amor que perdí Cuando me fui Cuando me fui Si alguna vez Yo te hice tanto daño Perdóname Perdóname Si alguna vez Te ilusionaste tanto Y yo te ignoré Yo te ignoré Si alguna vez Te enamoraste tanto Y no te valoré Perdóname Perdóname Si alguna vez Tú me quisiste tanto Ahora entiéndeme Que se valora Cuando estás a punto de perder Él 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 Amén